Cuando sintió mi alma tu destés lloro gotas de sangre el corazón y la ilusión perdida que dio aliento a mi vida se convirtió en amarga decepción por eso es triste, muy triste el vivir por eso es grande, muy grande el dolor compadéceme si con amor ver a mí quiero volver a tener corazón por eso es triste, muy triste el vivir por eso es grande, muy grande el dolor compadéceme si con amor ver a mí quiero volver a tener corazón con amor ver a mí 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 con amor ver a mí